Buenas noches. De vez en cuando surgen historias reales, pero que parecen de película y alcanzan resonancia mundial. Tal es el caso de Estela Carlotto, una de las llamadas abuelas de la Plaza de Mayo, quien encontró a su nieto luego de más de tres décadas de buscarlo. De inmediato, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, se comunicó con la anciana y lloraron juntas al teléfono. El nieto, nacido en 1978, fue arrebatado de las manos de su madre prácticamente al nacer y dado en adopción, ya que sus padres murieron a consecuencia de las torturas a que fueron sometidos por la dictadura militar que tomó el poder en Argentina en 1976. Desde entonces, su abuela, Estela Carlotto, lo buscó y participó activamente en el grupo de las abuelas de la Plaza de Mayo, que aún buscan a hijos y nietos desaparecidos durante la dictadura. Ahora, cuando menos lo esperaba, el nieto, un músico y poeta que intuyó que él podría ser uno de esos desaparecidos, se realizó una prueba de ADN que le corroboró que su sangre mostraba que era integrante de la familia Carlotto. El hecho pronto alcanzó resonancia mundial y llenó de felicidad a las abuelas de la Plaza de Mayo y en especial a Estela Carlotto. Sin duda, una historia de película que parte de una tragedia y termina con final feliz. Y hasta aquí mi comentario. Muy buenas noches.